El candidato está en mínimo de 11, es el 5, Roman Stoch, cuando abren la compuerta, así, están en carga, salió último, Quite a Legacy, en el primero 100 metros, lucha grande, a la parte de afuera, pasa a dominar, radia y despega cuerpo y medio, en el poste de los 700, Roman Stoch para el segundo lugar, a cabeza en el tercero, adelanta afuera, Magnificent Rick, a un cuerpo en el cuarto lugar, Luchan, Good Morning Dad, adentro y por fuera de todos, Frank Bebe, entrando en la recta final, Magnificent Rick, domina por medio, cuerpo, Frank Bebe, ataca la parte de afuera, mientras tanto, en el tercero, adelanta, Borinkinier, que por fuera, lo domina a todos, Borinkinier, tres cuartos de cuerpo, al frente, ganó, por tres cuartos de cuerpo, segundo, Magnificent Rick, tercero, quedó Frank Bebe, el resto atrás, con el ejemplar, Radiate, en el último lugar.